Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar con nosotros una sesión más. Y bueno, el día de hoy vamos a comentar otro capítulo del libro La Política Cultural de las Emociones, específicamente el capítulo 5, Vergüenza ante los otros o ante los demás, porque no sé si notaron ese error entre el índice y el título del capítulo, pero bueno, es básicamente lo mismo. Y bueno, para la sesión de hoy, nuestra queridísima compañera Nubia se propuso para presentar este capítulo, entonces le daremos primero paso a la exposición de Nubia y posteriormente cuando ella termine, abrimos la ronda de comentarios y de participaciones. Y bueno, entonces te damos la palabra Nubia adelante. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues gracias por permitirme exponer a Sara Ahmed. Y sí, bueno, toca el tema de vergüenza. Cuando me preguntaron cuál capítulo quería elegir, dos me emocionaron mucho. Esta de la vergüenza, porque creo que todos hemos en algún momento sentido, cierto, como esa experiencia, esa sensación, quizá desde muy, muy pequeñitos experimentamos eso que llamamos vergüenza. Y al menos yo, no sé ustedes, muchas veces no entendía muy bien cómo es que funcionaba justo la vergüenza en este sentido como más individual, ¿no? Y por eso es que me gustó mucho leer este capítulo porque creo que explica bastante bien qué funciones tiene la vergüenza de manera tanto individual y cómo esta experiencia de sentir vergüenza se traslada a una colectividad y al uso político también que puede tener, ¿no? Entonces, bueno, si leyeron el documento, bueno, el texto, sabrán que empieza pues con un caso, ¿no? Como muy concreto de identidad nacional. Yo no voy a empezar así, yo más bien voy a empezar desde como tal qué significa esto de la vergüenza, ¿no? Y bueno, seguramente ya en la sesión anterior pues vieron que una de las cosas que es bien particular de Sara es que sí analiza las emociones y los afectos, pero lo hace como en diferentes dimensiones, ¿no? que es algo como bien interesante desde una experiencia muy individual en la colectividad y cómo también los estados, nación, utilizan, ¿no? En la economía se utilizan o la función que pueden tener esas emociones, ¿no? Pero otra cosa que es bien, bien interesante y se ve bien claro en este capítulo de la vergüenza es cómo estas emociones se espacializan en una corporalidad, ¿no? O sea, en el propio cuerpo y eso es como bien, bien interesante pensar cómo distintas emociones tienen una espacialidad corpórea y cómo en esta espacialidad corpórea se puede tornar este uso político, ¿no? Tanto individual como colectivo y en este como estado, nación de los que habla Sara, ¿no? Entonces, bueno, con ese antecedente pues vayamos como a lo que dice Sara, ¿no? O sea, ¿qué es la vergüenza? Dice, bueno, la vergüenza es un efecto negativo primario, ¿no? Por eso decía que quizá todos recordamos quizá en nuestra infancia las primeras experiencias de vergüenza, ¿no? ¿Qué es lo que dice Sara? Mira, la vergüenza funciona como reconciliación, que es bien, bien interesante también pensar la vergüenza así, como sanación, como reconocimiento y siempre es una cuestión individual y colectiva, ¿no? Para empezar, es una relación con el pasado, con el presente, pero también es bien interesante cómo la vergüenza, dice Sara, que abre esta posibilidad hacia el futuro, ¿no? Una vez que siento vergüenza por un acto que cometí y que el otro o la otredad reconoce en mí esta vergüenza, ¿no? Y la nombra como vergüenza, dice ella, que se abre una posibilidad, sí, de reconciliación, pero también una posibilidad de acción hacia el futuro, ¿no? También de reconciliación. Bueno, en el caso de Sara, que es con lo que empieza, es una forma de construir nación, ¿no? Y eso también es como, no sé si les pasó cuando uno empieza a leer, dice, bueno, pero ¿cómo la vergüenza puede estar fuertemente relacionada con esta idea de construir nación, ¿no? Y bueno, ahí va desglosando este interés. Bueno, dice Sara que la vergüenza nos puede ayudar a moldear nuestras vidas del presente, ¿no? Y también eso es bien interesante porque entonces decimos, ¿cómo funciona entonces la vergüenza, no? Además de ser este afecto primario, dicen, es una sensación intensa y si es cierto, ¿no? O sea, quizá todos podemos recordar estos sentimientos de vergüenza, estas experiencias de vergüenza que sentimos y lo sentimos así, ¿no? Como una sensación muy intensa, dolorosa, dice ella, así como de calor en la piel, ¿no? Que nos da, nos sonrojamos cuando sentimos vergüenza y que está relacionada con el modo en el que se siente el yo, ¿no? Es este acercamiento hacia mí mismo, ¿no? Y que en el cuerpo también lo sentimos, ¿no? Y que se siente en él, ¿no? Por esto esta idea de la corporalidad que decíamos, ¿no? La vergüenza se siente en el cuerpo y es una naturaleza tal cual física que tiene la vergüenza, ¿no? Entonces la vergüenza, dice, es una negación, ¿no? Estoy en contra de mí mismo, ¿no? Porque cuando hago un acto que resulta vergonzoso, que yo reconozco esta vergüenza, me niego, ¿no? Dice ella, a mí mismo, ¿no? Porque estoy avergonzado por la misma acción que yo hice, ¿no? Más adelante decía Sara con esta idea de construir la nación es un ideal que yo he roto, ¿no? Que no alcancé mi ideal, ¿no? Y por eso es que reconozco esta vergüenza, ¿no? Es un signo de fracaso que experimento, pero, dice ella, algo que es clave para la vergüenza es que se experimente frente a otro, ¿no? Siempre, por ejemplo, recordaba esta idea como de, que decían las abuelas, bueno, no sé si ustedes, pero vergüenza robar y que te vean, ¿no? Es justo como esta idea de no solo, la vergüenza no solo aplica de manera como muy individual, sino que se vuelve, como tal en toda su extensión, vergüenza cuando hay otro reconocimiento del otro sobre nuestros actos de fracaso, ¿no? Bueno, la vergüenza, dice ella, dice Sara, actúa como una cuestión contradictoria, ¿no? Porque cubre lo expuesto, es decir, ese acto que no deseado, ¿no? Que yo reconozco, no este fracaso, trato de cubrirlo, dice, pero al mismo tiempo ante los otros queda descubierto, ¿no? Entonces siempre hay como una tensión bien fuerte en esta, en este, en este experimentar la vergüenza, ¿no? Entonces vemos que la vergüenza no solamente es una experiencia individual que yo siento en el cuerpo, sino que también, dice ella, requiere siempre un testigo, ¿no? Es un sentimiento de desagrado que no puede trasladarse o atribuirse a otro, ¿no? Eso también es como interesante porque ese acto vergonzoso, ese acto de negación es mío y aunque yo quiera echarle, digamos, como la culpa a alguien más de mi vergüenza, dice ella que eso no es posible, no puedo trasladar ese sentimiento, lo que lo hace quizá aún como más frustrante, ¿no? Bueno, con la vergüenza dice, soy yo o soy yo este objeto sujeto, ¿no? De, que experimenta este sentimiento de vergüenza y entonces cuando yo reconozco en mí esta vergüenza o este fracaso, dice, me veo como si yo fuera este otro, ¿no? Es decir, como esta idea de este yo ideal que yo no alcancé, ¿no? Entonces me reconozco como ese otro fracasado, ¿no? Soy yo, dice, y soy yo a través del otro, ¿no? De esa otredad que reconoce también mi acto vergonzoso. Este yo ideal es como también bien clave en el capítulo, si alcanzaron a leerlo todo, porque es este yo ideal el que también se traslada a esta idea como de nación ideal, ¿no? Bueno, ¿qué es ese yo ideal? Ay, perdón, dice, bueno, este yo ideal se produce a través del amor, que también es algo bien interesante, y si siento vergüenza por ese algún acto que yo haya cometido o por un fracaso que yo haya cometido, que haya caído en este fracaso, siento vergüenza porque he fallado a ese ideal, ¿no? Entonces dice, la vergüenza también está bien vinculada al amor porque si no me interesara, entonces no sentiría esta idea de que he fracasado, ¿no? O que sienta esta vergüenza, ¿no? Aquí dice, es cuando la vergüenza puede reintegrar a los sujetos, conocimiento del otro de que fracasé, ¿no? De que no alcancé ese yo ideal, pero justo en ese momento es que dice, ya se abre esta posibilidad de que la vergüenza me dé esta oportunidad de reconciliación, ¿no? De que este fracaso, digamos, de no estar a la altura, me permita reintegrarme y entonces, como reproducir también esta idea o refrendar mi amor hacia este ideal, ¿no? Mi vergüenza entonces confirma mi amor y mi compromiso por X ideales, ¿no? Ese yo ideal, ¿no? Muy individual o muy personal, o ese yo ideal como nación. Si temo a la vergüenza, dice, evitaré traicionar los ideales, ¿no? Por eso también es lo que dice que la vergüenza está bien vinculada con esta idea del amor, ¿no? Que también es como interesante, ¿no? Es una dimensión que yo no había pensado que tuviera la vergüenza, ¿no? Con este ideal de amor, ¿no? Bueno, entonces, en esta idea de la vergüenza o de experimentar vergüenza de esta relación individual y colectiva, dice, es que nos ayuda a aceptar también este contrato de los lazos sociales, ¿no? O sea, esta idea es sobre todo de nación, nos ayuda a entender cómo es que debería de ser un estado o mi nación, ¿no? Cómo debería de ser y particularmente ella lo lleva a estos estados como multiculturales, ¿no? No solamente el caso que ella expone de Australia, sino también pienso en otros estados como Canadá, ¿no? También que está siempre como promoviendo esta multiculturalidad, ¿no? Que acepta siempre las diferencias, ¿no? Es ese justo como esta identidad nacional canadiense, ¿no? Que son muy políticamente correctos y que aceptan siempre esta diversidad, ¿no? Bueno, pero dice ella, bueno, si no seguimos esta existencia del ideal, del yo, de la normativa, ¿no? La vergüenza entonces tiene un costo afectivo, ¿no? No seguir los guiones de, dice ella, específicamente, por ejemplo, de nuestros deseos queer. Y también aquí es algo como bien interesante, porque es justo donde se refrenda esta idea que dice ella, que la vergüenza nos ayuda justo a tener este contrato de lazos sociales, ¿no? Esta existencia del deber ser, ¿no? De la norma. Y si no entro en esos estándares de la norma, entonces caigo en la vergüenza, no solamente personal, y aquí es otra vez donde se repite esta idea que siempre está presente en Sara, es una vergüenza que experimento en lo individual, pero que se traslada a mi familia, ¿no? Mi familia también vive en vergüenza por mi fracaso, por no alcanzar este ideal que quizá mi familia o la sociedad esperaba de mí, por no cumplir con ese estándar social, ¿no? Y a su vez, pues, no nada más es mi familia, sino que se extiende a todos estos deseos queer en general, ¿no? Que podemos compartir una colectividad y que todos caemos en esta vergüenza, ¿no? Porque estamos fuera de esa norma social. Entonces, dice ella, aquí la vergüenza es un sentimiento, ¿no? Pero es un sentimiento que puede ser domesticador y de domesticación, ¿no? Y es otra vez esta idea de cómo funciona la vergüenza, ¿no? Otra vez, no nada más funciona en este sentido individual de experiencia de vergüenza, de sentir vergüenza, sino que me hace domesticarme también y de domesticación, ¿no? Entonces, pues, no puedo vivir a la altura de ese ideal social, ¿no? Por mis deseos, específicamente de que ella menciona, de estos deseos queer, por ejemplo, ¿no? De este ideal social. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Que también me pareció algo como bien bonito que menciona, que lo habla en todo el libro, bueno, en todos sus libros, siempre estas emociones otra vez van hacia este espacio corpóreo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, dice, si yo vivo en esta vergüenza? Dice ella, que habito en el no, o sea, habito en mi negación, digamos, ¿no? Como de mi persona, porque otra vez caigo en vergüenza, ¿no? Entonces, este habitar el no me parece también como bien, bien interesante, aunque ella no lo desarrolla en el capítulo, ¿no? Bueno, pero dice, bueno, la vergüenza también entonces vemos que es restauradora, ¿no? Por eso decía yo que como que se me imaginaba que era como que se suspende, ¿no? Porque dice que es una cuestión temporal, ¿no? Sobre todo, quizá cuando hacemos un acto vergonzoso o nos reconocemos en como en la mirada de los otros de que hemos hecho alguna acción vergonzosa, es una cuestión temporal, ¿no? No es una cuestión, bueno, no en todos los casos, pero es una cuestión temporal como que se abre al horizonte de posibilidad para saber en diferentes, me parece como en diferentes niveles, individual, colectivo, de estado o nación, qué es lo que sigue, ¿no? Cómo es que lo voy a usar, si como una cuestión de reconciliación, si como una acción de sanación, de reconocimiento, cómo es que la vergüenza me va a abrir estos espacios, ¿no? Hacia dónde. Bueno, pero vayamos entonces como al ideal nacional, ¿no? Y este también me parece como bien interesante porque me recordó mucho también como al gobierno de Trump, ¿no? Pensando en este ideal nacional donde ni los migrantes ni los refugiados son ciudadanos ideales, ¿no? Porque no son los de Sable, ¿no? De hecho, recordarán que Trump decía, bueno, pero ¿por qué viene tanto mexicano, no? O sea, tanto centroamericano. O sea, ¿por qué no vienen suecos, ingleses, no? O sea, esos migrantes sí los queremos, ¿no? O sea, ¿qué mensaje daba ahí, no? Que también lo dice Sara en su libro, ¿no? Con los refugiados. Ese tipo de población no es un ciudadano ideal, ¿no? O sea, no entra, no encaja en este ideal nacional que se espera en este caso como del ejemplo que mencionaba de Trump, ¿no? Es que le está pensando en esta como supremacía blanca de alguien como lindo, estudiado aparentemente, que cumple según él este ideal de ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, la nación es una causante de su vergüenza, ¿no? Son acciones que se transfieren al sujeto nacional. También aquí es como bien interesante porque, entonces, si yo estoy en este ideal nacional, yo como sujeto me vuelvo, no solamente en mi individualidad, ¿no? Esta idea como de el ciudadano ideal, me convierto entonces en un sujeto nacional, ¿no? Que puede estar dentro de este deseo de orgullo, ¿no? Del deber ser de la nación, ¿no? Como lo que decíamos, de un estado multicultural, ¿no? De un estado como abierto, libre de racismo, etcétera, ¿no? Que sería como este ideal de nación, ¿no? Bueno, la identidad de este fracaso, de este ideal nacional no logrado, que es específicamente del caso que habla de Australia, dice, aquí muchos pueden identificarse, ¿no? En esta, como en este fracaso identitario, ¿no? O sea, puedo, de hecho, ella lo dice en su, en el caso este que expone de los libros, donde la gente, dice ella, que genera un espacio virtual y que escribe todas sus opiniones respecto al estado o la nación australiana, ¿no? Que se siente en vergüenza, ¿no? Que siente esta identidad nacional o este ideal nacional que ha fracasado, ¿no? Entonces, dice que en esta identificación de este sujeto nacional, todos pueden identificarse en el fracaso, ¿no? Que es el fracaso el que puede confirmar o puede confirmar el amor por la nación, ¿no? O sea, por esta nación australiana del ideal, ¿no? De nación australiana que ha fracasado, ¿no? Entonces, amo esta ideal de nación australiana, pero también reconozco en mi amor que es un fracaso, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no reconoce, ¿no? Y eso lo desarrolla también en el capítulo, no reconoce este perdón, ¿no? No quiere disculparse con la población indígena, ¿no? O la población, digamos, como originaria australiana, ¿no? Entonces, bueno, pueden sentirse avergonzados por ser de X nacionalidad si su nación no está como a la altura de este ideal. No es otra vez como una idea que confirma, que va repitiendo, de que la vergüenza entonces se vuelve en nuestra identidad o que este fracaso se vuelve en nuestra identidad nacional y que, como decía Sara, la vergüenza actúa como en dos, con dos fuerzas aparentemente contradictorias, ¿no? O sea, es esta vergüenza que yo siento por este ideal nacional fracasado, fallido, pero al mismo tiempo es este fracaso del ideal nacional australiano que no reconocería, ¿no? Entonces, bueno, nuestra vergüenza significa que tenemos buenas intenciones y que podemos trabajar para reproducir el ideal nacional, ¿no? Entonces, otra vez viene esta idea también como de esta multidimensionalidad que tiene la vergüenza, ¿no? O sea, en mi vergüenza reconozco como australiano que tengo buenas intenciones y que puedo trabajar para alcanzar este ideal, ¿no? Por eso en estos libros que decía, o en estos comentarios que decía Sara, la gente se la pasa escribiendo y diciéndole al presidente en turno que era vergonzoso, ¿no? Que daba vergüenza a este estado nacional que esta no era la Australia que ellos, pues que ellos imaginan, ¿no? Que es en este ideal, pero es justo como este espacio el que refrenda otra vez este amor al ideal de nación australiana, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene también como algo bien interesante y que lo dice ya como al final del capítulo, pero que también nos como que nos ubica cómo es que las emociones van trabajando en la esfera política, ¿no? Me dan chances que mi niño está tocando en la puerta, perdón. Sí, sí, adelante. Perdón, gracias. Decía que era también como algo bien interesante como en todos estos ejemplos que ella da de los comentarios, que también algo que es muy característico de los análisis que hace Sara, es que ella, y aquí lo tengo, bueno, se enfocan estos espacios, digamos, como de textos públicos, de textos públicos colectivos que son, en este caso, bueno, podrían ser también como, no sé, como las redes sociales, pienso, ¿no?, donde se pueden identificar las narrativas, los discursos propiamente de estas opiniones y cómo en estas opiniones, dice ella, pues se puede identificar esta espacialización corpórea que decíamos, ¿no?, y cómo entonces en estas discusiones se puede también encontrar esta necesidad o esta exigencia que tienen estas personas, ¿no?, que se han identificado en estas identidades de fracaso que dice Sara, ¿no?, o en esta vergüenza compartida, ¿no?, de este ideal nacional no alcanzado, cómo se traslada, digamos, a esta política internacional, ¿no?, entonces dice ella, acá lo que se ve es que después de todos estos comentarios que la gente escribe, ¿no?, los australianos escriben y que ella va analizando, lo que vemos también es una política, dice, de la disculpa, o sea, cómo funciona esta política de la disculpa, ¿no? y dice que es una nueva moralidad pública y es también bien interesante porque dice, bueno, en esta política de la disculpa no se asume ninguna responsabilidad y a lamentarse, entonces, ¿qué significa, no?, que también me parece como muy revelador, ¿no? O sea, si yo me disculpo, tengo dos chances, ¿no?, como de decir, bueno, lo siento y dice ella, cuando alguien te dice lo siento, ¿en realidad qué está pasando? O sea, no es como un lo siento porque te lastimé, ¿no?, o porque te herí, porque realmente no me interesa o no estoy interesado en saber cómo mi acción causó daño en ti, ¿no? O sea, simplemente me estoy disculpando y la disculpa es como de aquí para acá, ¿no?, o sea, es para mí. Y en el modo de disculparse, si yo digo, me disculpo porque te ofendí, me disculpo porque te lastimé, entonces viene otro tipo de disculpa y otro tipo de relación donde dicen, pues, sí existe como este interés hacia esta otra edad, ¿no? Pero en la política de la disculpa, dice ella, esto no pasa. O sea, ¿qué es lo que está de fondo, no? O sea, sí, políticamente, digamos, es como un discurso políticamente aceptado, políticamente correcto el disculparse, ¿no?, el aceptar que hay un acto vergonzoso histórico, ¿no?, la esclavitud, el no reconocimiento como sujetos de derecho de la población indígena, originaria, etcétera, pero niego rotundamente las emociones, el pensar de los otros, ¿no? O sea, mi disculpa se queda así nada más como una cuestión meramente política sin que eso abra siquiera la posibilidad a esa aceptación o este reconocimiento del otro, ¿no?, que también me pareció como bien importante. O sea, se niega esta enunciación del otro. Y entonces dice, ¿qué pasa? Cuando hacemos esta política de la disculpa, en realidad lo que se está haciendo, dice ella, es una enunciación de producir al sujeto que rinde cuentas, ¿no? O sea, pero es una negación total del sujeto. ¿Por qué? Porque dice, y lo pone ella como ejemplo, fue una postura acordada. Y si analizamos, bueno, cuando yo digo me disculpo, pero me disculpo porque fue una postura acordada, no digo yo me disculpo, ¿no? No digo el Estado australiano se disculpa o el Estado inglés se disculpa. No hay este sujeto de enunciación, ¿no? O sea, es siempre como totalmente impersonal. Y entonces, otra vez, está clara esta idea de la negación, ¿no?, de enunciar, de producir un sujeto que rinda cuentas, un sujeto que se haga responsable del acto vergonzoso, ¿no? Entonces, también es como bien interesante y dice, bueno, hay una razón de ser de las políticas de disculpa. Y es que si el Estado australiano, cualquier Estado, también pensaba en España, no sé si, o muchos otros. O sea, si un Estado-nación se disculpa, pide disculpas como tal, y acepta y produce, no niega, ¿no? O sea, firma esta enunciación de producir este sujeto que, rendidor de cuentas, dice ella, ¿qué es lo que sucede? Que los abogados, o sea, de manera también política o jurídica, abre esta posibilidad de meter demandas, de meter también como dinero para resarcir el daño, dice. Y esa es una pelea que ningún Estado-nación va a abrir para ninguna empresa, por ejemplo, transnacional, ¿no? O, no sé, pienso, algún familiar, ¿no? Que diga, bueno, mi tatara, tatarabuelo, fue muerto en esclavitud por esta empresa, que aún persiste, ¿no? Que ha cambiado a lo mejor su nombre, pero que es la misma familia, ¿no? Y entonces yo demando y pido alguna bonificación económica, ¿no? Entonces, dice ella, la política de la disculpa es esta nueva moralidad pública donde en la esfera, ¿no? En los medios, acepto que hayo y repruebo el acto, ¿no? De la esclavitud, el colonialismo, qué sé yo, pero en esta propia disculpa política, ¿no? De esta moralidad pública, dice ella, siempre hay esta negación de la enunciación, ¿no? De producir este sujeto rendidor de cuentas. ¿Por qué? Porque cierra entonces la posibilidad, como decíamos, de que se abra un evento económico, jurídico, legal, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente se queda en el reconocimiento del hecho y se acepta que es reprobable, pero hasta ahí, ¿no? No se hacen responsables y también es como una justificación muy común que dicen, bueno, este gobierno está en contra de la esclavitud, está en contra del racismo, pero en este gobierno ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, estamos en el presente y eso ya pasó, ¿no? O sea, reprobamos la acción y ya, ¿no? Otra vez como que no se abre esta posibilidad a rendir cuentas, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice, bueno, entonces la disculpa es totalmente inacabada como acción social, ¿no? La disculpa en este sentido puede, como dije, cerrar esta posibilidad legal, pero también podría funcionar, dice ella, si no fuera como esta disculpa política, abrir esta posibilidad hacia otra acción, ¿no? Entonces, bueno, ya nada más como para retomar, ¿no? Porque todo surge de la vergüenza, ¿no? Y lo traslada ya al final con esta disculpa, con esta política de la disculpa, esta idea de la vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza en el caso del Estado Nacional Australiano, sí forma una construcción nacional que se forja desde esta vergüenza de no alcanzar este ideal como nación, ¿no? Y aquí me interesaría, quizá ya nada más para cerrar, pensar cómo desde la vergüenza, en este ejemplo también como muy claro que ella da de la nación australiana, ¿no? Que nace de la vergüenza, que se identifica en la vergüenza, en el rechazo, en el fracaso, cómo funciona generalmente, dice ella, también como en un sentido, ¿no? Nada más esta vergüenza nacional funciona desde alguien blanco, privilegiado, y no desde el otro lado, ¿no? Desde la población indígena no se conoce como originaria, se desplaza ideal nacional para la población que no está como privilegiada o favorecida, ¿no? Entonces, ese por un lado. Y cómo entonces también la vergüenza puede funcionar en el sentido político porque, como dice ella, Sara, la vergüenza también norma cuerpos, ¿no? O sea, la vergüenza en este contrato social nos permite normar nuestras corporalidades y cómo poder restringir, modelar, y cómo funciona esa vergüenza, no solamente de manera personal, sino en términos ya también políticos, sociales, ¿no? En términos como mucho más amplios, ¿no? Y cómo también entonces la vergüenza en términos muy, muy individuales funciona en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos sentir vergüenza no nada más de nuestros deseos de presentarnos físicamente o de nuestra decisión de cómo llevar la sexualidad, sino en nuestras decisiones incluso como de pareja, amorosa, ¿no? O sea, cómo podemos sentir vergüenza o cómo nos han dicho que funciona la vergüenza, ¿no? En estos términos como muy, muy personales, ¿no? Y cómo nosotros también la usamos, ¿no? Para convivir o reconocernos, ¿no? Que también me parece como interesante reflexionar, ¿no? Bueno, entonces, espero como que la exposición haya sido como clara para poder ver que creo que es el objetivo del capítulo de ver que la vergüenza tiene muchas dimensiones, ¿no? Que la vergüenza no nada más es como este sentido personal, no que me avergüenza porque me han visto, sino que, como decía ella, tiene un uso político, tiene también una espacialidad corporal, y en la corporalidad también alcanza una dimensión política, no solamente como esta identidad nacional, sino también como una identidad corpórea, ¿no? Que normaliza otra vez estos cuerpos, ¿no? Que normaliza nuestras corporalidades en ese sentido, ¿no? Como muy, muy individual y como puede, digamos, extenderse hacia otros, como hacia otras escalas, ¿no? Y además, en esta aparente como contradicción que tiene, Esta tensión que tiene la vergüenza, pero que es creo que como, digamos, como muy propio, ¿no? Para no decir como la naturaleza de la vergüenza, sino como muy propia de la vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza aparentemente también dice, ella nace de este amor, pero de este amor no cumplido, ¿no? O sea, como de esta cuestión ideal utópica que yo espero alcanzar y que si no alcanzo, caigo también en vergüenza, ¿no? Y es este mismo amor el que sostiene estos lazos sociales o este contrato, ¿no? Y además, y ya nada, vamos a cerrar, ¿cómo entonces después de entender estas dimensiones de la vergüenza nos dan como este paso hacia el horizonte de posibilidades, ¿no? O sea, la vergüenza, ¿cómo la voy a usar, no? O sea, ¿cómo, qué es lo que sigue después de que yo siento vergüenza, no? O sea, para reconciliarme con qué, ¿no? Con este contrato social, con esta normativa, ¿no? Que me ofrece este lazo social, con esta reconciliación a lo mejor de estar en contra de la norma y de unirme a esta habitar, ¿no? O la vergüenza como un proceso de sanación, ¿no? O también la vergüenza como un reconocimiento, ¿no? Entonces, es algo que ella no desarrolla como tal en el capítulo, pero que sería como muy interesante pensar estas dimensiones de, una vez que experimento este sentimiento de vergüenza, ¿qué es lo que sigue, no? O sea, ¿cómo hago uso personal y también en estos términos políticos de la vergüenza misma, no? Bueno, pues, listo. Gracias, Elena. Muchas gracias a ti, Nubia. Fue una exposición bastante interesante, completa y creo yo muy clara, ¿no? Entonces, gracias por haberte propuesto para exponer esto y el capítulo que sigue. Con esta primera ronda de comentarios, igual a mí me pareció un texto fascinante, creo que me pareció un poco más claro y menos tenso a comparación del capítulo pasado que vimos del miedo y la introducción. Me parece que, como ya lo cerraste perfectamente, Nubia, algunas ideas que yo tenía las dijiste perfectamente, y es que justamente este capítulo nos permite ver esta manera en que Sara Ahmed aborda la cuestión de las emociones, ¿no? En primer lugar, porque muestra la manera en que circulan las emociones y lo que hacen las emociones, ¿no? En este caso, la vergüenza. Y creo yo también que justamente resalta, no este, o alejado más bien de estas perspectivas que psicologizan las emociones, que las ven como aspectos íntimos y racionales, sino que por el contrario, este capítulo deja también muy clara esta idea de un enfoque sociocultural de las emociones, ¿no? En este caso, la vergüenza como una emoción social está atravesada por una cultura, en este caso la australiana, ¿no? Y también por condiciones sociohistóricas específicas, ¿no? Esto es también parte importante de la propuesta de Ahmed y también de otras autoras que coinciden un poco en estos cruces de ver a las emociones como prácticas sociales, como significados culturales compartidos, ¿no? Etcétera. Y justamente de este enfoque es que parte y muestra también muy bien Sara Ahmed este carácter relacional de las emociones, ¿no? En el caso específico de la vergüenza, justamente porque como la característica o como parte de la característica social de la vergüenza, es justamente que está atravesada por la mirada de un otro, ¿no? Un otro que nos juzga, que nos critica, que nos mira, ¿no? Justamente porque entran en juego todo este cúmulo de normas sociales que compartimos, ¿no? Y que si las transgredimos, pues justamente implica una sanción por parte de ese otro que me hace ver como ese acto vergonzoso, ¿no? Y justamente en algún momento también Ahmed lo señala, ¿no? Justo estas emociones autocríticas como la vergüenza y la culpa a veces pueden estar muy vinculadas, pero justamente ella intenta hacer esa diferenciación entre culpa y vergüenza, ¿no? Y por otro lado también algo que me gustó mucho y que lo decías, Nubia, es justamente que muestra esta manera en que se encarna en nuestros cuerpos estas emociones, ¿no? Que se vinculan justamente con ciertos ideales sociales no solamente en el caso de las identidades nacionales sino las identidades de género como ya bien lo decías, ¿no? Y que también muy bien lo expresa esta Ackman en su texto y por el otro lado ese carácter performativo de las emociones, ¿no? En el sentido de que los sentimientos o las emociones van cobrando presencia en los discursos, ¿no? En este caso a partir de los discursos políticos en los que ella va retomando por ejemplo en los libros, ¿no? Estos libros del perdón o en los sitios virtuales de la libertad o algo así me parece, ¿no? Y justamente estas prácticas o estas acciones conllevan a ir como regreso a esta idealización de uno nosotros, ¿no? En este caso específico nacional, ¿no? Que debe ser como alcanzado, ¿no? De lo contrario nos llevaremos el rechazo otras emociones entran en juego, ¿no? Y justamente entra también aquí es muy visible el uso político de emociones, ¿no? En este caso el de la vergüenza y pues pensaba también como en otros ejemplos que algunos ya los dijiste tú pero lo deja en mi comentario y le cedo la palabra a Cipacli así que adelante Cipacli ¿Qué tal? Buenas noches a todas y todos y bueno, primero agradecer a Nubia que nos realizó esta muy completa, ¿no? Exposición alrededor de este capítulo que como todos nos podemos dar cuenta, ¿no? Tiene demasiados puntos, ¿no? De análisis podemos enfocarnos en la cuestión de la vergüenza desde el punto de vista, ¿no? Individual, interpersonal o desde el punto de vista como nacional, público, ¿no? Entonces, en ese sentido a mí me gustaría, ¿no? Tomar el segundo camino que es la cuestión como pública y política, ¿no? Y es que yo me hice la pregunta, ¿no? Con respecto a ¿por qué, no? Situando el libro ¿por qué se empieza a hablar de esta cuestión de la vergüenza como una emoción, ¿no? Que contiene ciertos ingredientes o ciertas condicionantes políticas, ¿no? Es decir, ¿por qué nos hablaba de la vergüenza, no? En otra época histórica, ¿no? ¿Por qué la vergüenza en el siglo XXI? Y eso me lleva, ¿no? A ligarlo con un poco de lo que he ido un poco realizando para entender el pensamiento de la autora, ¿no? Primero eso, ¿no? Situar qué libro es del año 2004, ¿no? Lo que mencionaba la sesión anterior con respecto a qué tipo de perspectiva epistemológica estaba como corriendo en esos años y era el postestructuralismo, ¿no? Y hablaba yo de que el planteamiento de los postestructuralistas así muy básico es señalar, ¿no? Que la mayoría de las sociedades se rigen, ¿no? Por una concepción discursiva en ese sentido, ¿no? La mayoría de los planteamientos es que las narrativas con las cuales se posiciona una sociedad o se adquiere ese significado un grupo social, ¿no? Está conformado por ciertos patrones, ¿no? Alusivos al lenguaje y en ellos se oculta como una realidad subyacente a la cuestión de lo que vemos, ¿no? En la cuestión empírica Entonces, en ese sentido el texto de Amet, ¿no? También en esos años es el texto de, ¿no? Se ubica en el contexto de la globalización en el proceso, ¿no? En el cual la mayoría de los estados-naciones empiezan a entrar en contacto con otros estados-naciones, ¿no? Por eso hablamos de una globalización en términos económicos, culturales, ¿no? Y políticos, sobre todo Y dentro de esa corriente, ¿no? Del contexto globalizador hay voces de críticos intelectuales que empiezan a abogar por realizar una relectura de lo que se ha, ¿no? Como situado como la historia universal y empiezan a abogarse por los relatos subalternos Y entonces en estos relatos de los subalternos de aquellos que han quedado marginalizados de la lectura, ¿no? De los grandes relatos de la historia universal es que ellos vengan a hablar, ¿no? Y a reinterpretar la historia oficial y se les reconozca como parte, ¿no? De esa coyuntura y de ese planteamiento de los estados-nación ¿Por qué? Porque a través de sus historias, ¿no? Y sus discursos marginales los estados-nación van a cuestionarse, ¿no? Su entrada a la globalización Es decir, y por ello de ahí es la época en la que, ¿no? Aquí en México tenemos el caso paradigmático del EZLN, ¿no? Que mientras el gobierno estaba postulando en el discurso global, ¿no? La entrada de México a las redes internacionales El EZLN, ¿no? Reacciona en ese movimiento en esa coyuntura y otros más pueblos, ¿no? Originarios empiezan a levantarse y a reaccionar en contra de un discurso que los intenta, ¿no? Como invisibilizar una vez más Entonces, ¿no? Estos planteamientos vienen a reinterpretar a ser un contrapelo, ¿no? La historia oficial y empiezan a postularse, ¿no? Como otros discursos en los que se haga válida la cuestión de su existencia En ese sentido, ¿no? A mí me gustó mucho el análisis que hace, ¿no? En términos postestructuralista en el análisis del discurso que realiza Amet y que muy bien ha mencionado Nubia con respecto a cómo y, ¿no? Porque sobre todo relacionándolo con el caso de México que recientemente el presidente solicitó y exigió a España, ¿no? Que diera unas disculpas por los hechos perpetrados, ¿no? En la época de la conquista a lo cual, ¿no? Esto se llevó al plano de la discusión mediática y entonces, ¿no? Invitan a especialistas a historiadores y les hacen la pregunta frontal, ¿no? ¿Usted cómo considera, ¿no? Que fueron la petición de Andrés Manuel en relación a que pida disculpas el gobierno español por los actos perpetrados, ¿no? En la época de la conquista y la mayoría, ¿no? Cuestionan lo que muy bien dijo Nubia que lo ven como una cuestión inútil, ¿no? Que no tiene ningún tipo de asunción de interés porque según ellos ven que pues el gobierno actual de España el gobierno actual de España pues no tuvo nada que ver y entonces, ¿no? No tienen por qué responsabilizarse de los hechos perpetrados hace más de 500 años y ahí es donde viene esta importancia de situar, ¿no? el planteamiento de por qué la vergüenza llega a ser hoy, ¿no? Un asunto en términos políticos y no una cuestión, ¿no? De un pedir perdón por pedir perdón ni por una cuestión este de, ¿no? Simplemente resarcir un daño psicológico o de resarcir una cuestión individual sino porque lo que muy bien demuestra Amet es que a partir de la noción de la vergüenza se construye una noción en la que se intenta, ¿no? postular a un Estado como una nueva reconfiguración de su identidad eso es lo que está en juego si asume un gobierno, ¿no? la responsabilidad de los actos perpetrados entonces está en juego la reinterpretación de la historia misma de ese país o del intento de nación que quieren ser entonces eso a mí me parece muy importante sobre todo cuando escuchemos estos debates como yo lo escuché en los que todos los historiadores situaban así de primaria decían no, no tiene caso disculparse como bien decía Nubia a lo menos que llegaban a ser estos gobiernos y lo que hizo el propio Estado español fue decir lo lamentamos pero ya pasó ya no tiene caso resarcir culpas entonces ahí lo que hace Amet muy bien nos aporta es que a partir del lamento esa simple palabrita está descargada de responsabilidad es como decir ni modo pues ya que pues que mal pero no asume la palabra lamento vergüenza es decir vergüenza es una cuestión de que asumes responsabilidad de que asumes que has hecho a lo que ha interpretado algo erróneo y por ello lo que demuestra Amet es que en las palabras de estas personas y de quienes utilizan la cuestión de que no tiene caso hablar de actos que ya pasaron es que lo que se intenta proponer es una desconexión del presente con el pasado es decir plantean que el presente el hoy no tiene nada que ver con lo que son a partir de lo que fueron entonces ese es el problema y esto es lo grave de estas palabras que se esconden en los discursos y que no nos permiten considerar otras como perspectivas alrededor de los hechos entonces eso es lo que quería agregar en este primer comentario gracias gracias y parte adelante Areli hola buenas tardes pues primero quiero agradecer a Nubia por su exposición se me hizo muy concreta y muy detallada y pues recuperando un poco de lo que se han dicho tanto en la participación de Nubia pues es esta como Sara Hamed igual se me hizo un texto muy digerible y muy muy comprensible ¿no? a la primera pues esta noción de que las emociones pues son muy multiculturales muy tienen diferentes aspectos enfoques por donde podemos estudiarlas ¿no? ya sea desde lo político el psicoanálisis también lo menciona lo sociocultural ¿no? entonces pues haciendo como este recuento pues también menciona esta distinción entre la culpa y la vergüenza que dice que la culpa es más como una acción de la cualidad interna del yo ¿no? y que lo cual implica una acción que te da la vergüenza ¿no? precisamente están como que unidas pero a la vez son separadas entonces eso es como que lo padre ¿no? de este análisis que hace Sara James ¿no? también creo que lo menciona no sé creo que a pie de página esta sensación ¿no? cuando nos pensamos no sé desnudos o algo así ¿no? o una acción en la infancia ¿no? que nos hace avergonzarnos ¿no? estas particularidades que se ven reflejadas en nuestro cuerpo ¿no? y que expresamos y que pues tal vez puede ser no sé y que nos da como que ese ideal ¿no? que rompemos con ese ideal del yo ¿no? con esa norma social que debemos de estar este muy 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 correctos ¿no? ante los ojos de las otras personas y ante los ojos de nosotros mismos ¿no? es esa ruptura ¿no? la vergüenza yo la veo como una ruptura de estos patrones del yo ideal ¿no? también algo que quiero recuperar de Sarah James es que dice que los recuerdos ¿no? también cuando recordamos cosas vergonzosas o recuerdos muy cuando la persona es el objeto de así como el sujeto del sentimiento ¿no? dice entonces pues somos que objeto y sujeto a la vez de ese recuerdo vergonzoso ¿no? así que pues es muy interesante como Sarah le da estas tipificaciones y diferentes enfoques al estas dimensiones que ella le da a esta a lo afectivo y a las emociones ¿no? o sea que si es cierto que debe de ser como contextualizado ¿no? también como decía Sipagli en tiempo y espacio ¿no? porque quizá la vergüenza ¿no? o este este ideal del yo nacional o del sujeto ideal no siempre es el mismo ¿no? entonces si cambia como su operatividad y en términos yo creo que más se ve más claro cuando se hace este contrato social nacional ¿no? de un estado o nación ¿no? entonces ubicarse a las emociones y en este como contexto histórico ¿no? como espacio temporal porque es cierto ¿no? ella tiene mucha razón o sea nosotros podemos como tener este mismo sentimiento por X acción pero o por X recuerdo de algo que podemos como compartir como humanidad ¿no? siendo como humanos pero la relación o los significados o esta construcción discursiva que tenemos con ellos siempre va a ser diferente ¿no? en tiempo y en espacio eso también habría como que tenerlo en cuenta ¿no? y también pues lo que decía Cipatri nada más como para para señalarlo si es cierto o sea cuando ella dice este cuando un estado o nación o estas o estas figuras ¿no? las que se les exige como como el presidente australiano ¿no? como obrador que exigía también estas disculpas y estas se niegan ¿no? ella también lo dice en ese capítulo esta negativa de disculparse es un rechazo total de vergüenza ¿no? o sea es como como decir también que es como muy de abuelita ¿no? es desvergonzado ¿no? o sea no tiene niega la vergüenza ¿no? niega la vergüenza del acto de su de la responsabilidad vaya que tiene ¿no? y por eso es que resulta bien interesante esta nueva política que decía este Sara ¿no? o sea al asumir nada más o al aceptar más bien que si existen actos o que existieron actos vergonzosos ¿no? históricos solamente recalco que es lamentable ¿no? como decía si Patria pues lo lamento ¿no? o sea lo siento mucho pero en esa en esa lamentación lo que se niega totalmente es una responsabilidad ¿no? entonces yo me deslindo de toda responsabilidad y ahí es cuando si Patria dice bueno hay esta desconexión ¿no? de el pasado el presente y esta posibilidad hacia el futuro del ser ¿no? entonces si hay esta esta negativa a disculparme no nada más como esta donación ¿no? es este rechazo hacia la propia vergüenza ¿no? de puedo aceptar que es un acto reprobable pero no acepto mi responsabilidad ¿no? que también es como un juego ahí bien interesante ¿no? de cómo funciona este rechazo en este caso de vergüenza ¿no? Gracias Nubia adelante Marisol Buenas noches a todos y bueno sí a mí la verdad bueno primero muchas gracias a la compañera Nubia yo nunca he visto como que hasta apenas ahorita yo nunca he visto por ejemplo así que alguna nación este se disculpe con otra o que una nación pida disculpas este pida disculpas pues la verdad sí como que no o sea no recuerdo al menos yo este pero bueno aquí lo que la autora también habla es que hay una economía afectiva actualmente y bueno obviamente también pues lo que quiere hacer un poco las naciones pues es como que traer un poco el sentimentalismo de la mayoría de las naciones pues yo creo que en el mundo porque pues todas han sido invadidas lo que decía bueno no sé en dónde se quedaron pero bueno ahorita hasta ahorita lo que yo he visto es este el ejemplo que se me viene a la mente hasta ahorita pues es el ejemplo de estar del presidente de pedir que España se disculpe con nosotros y pues al principio yo lo veía como algo pues bueno o sea dije pues sí tiene razón o sea por qué no se van a disculpar por todos los actos que se hicieron en el pasado pero también leyendo a la autora pues ya tengo como que otra visión porque bueno ella también dice que la vergüenza pues es un poco como que muy contradictorio porque por un lado pues igual y una nación trata como por ejemplo en el supuesto caso de que España se disculpara pues también es como ellos sentirse pues orgullosos del acto que hicieron entonces bueno aquí la autora sí maneja esta emoción como muy contradictoria y bueno también mi punto de vista es que pues obviamente pues España no yo creo que nunca va a pedir disculpas porque pues también considero que a ellos tampoco les han pedido disculpas por lo que también pues la invasión que ellos también sufrieron y pues obviamente esa vergüenza este que tal vez sienten por lo que nos hicieron a nosotros pues ellos también pues han tenido que como que no sé como que pues hacerse la idea que ellos tampoco van a recibir una disculpa y bueno no sé como que si se me hace una emoción muy difícil porque también nosotros como país por ejemplo México bueno pedimos disculpas del exterior pero nosotros también nos tendríamos que disculpar actualmente con por ejemplo muchas comunidades indígenas incluso con muchas personas afrodescendientes que pues también no han sido muy muy bien tratadas en este país hace tiempo también leía un artículo de afromexicanos que detuvieron no sé si en el estado de Chiapas y bueno no fue tan sonado pero los deportaron porque pensaron que eran como nicaragüenses o hondureños cuando eran mexicanos entonces este incluso los reportaron a esos a esos este naciones y tuvieron que quedarse ahí y trabajar para poder porque también ellos tenían como que justificar sus documentos porque decían que eran falsos entonces este pues bueno sí creo que es una emoción como que a fin de cuentas pues es como dice ahora sí como dice el dicho que aviente que aviente la piedra quien esté libre de culpas algo así porque pues todos hemos cometido tanto actos de vergüenza como también pues nunca tal vez nos han hecho algo y nunca hemos recibido alguna disculpa entonces pues sí se me hace una emoción un poco pues complicada y bueno esa sería mi participación gracias gracias Marisol sí justamente a mí también me llamó mucho la atención esto de como de cómo se piden disculpas políticamente algunas naciones y yo encontré por ejemplo pensaba en este caso de donde López Obrador le pidió a España que se disculpara pero también por el otro lado encontré así como varias noticias buscando justamente esto que en el 2000 creo más o menos Alemania sí se disculpó con Israel por el genocidio en el en el holocausto y justamente pienso yo un poco como ya lo mencionaba Zipati al principio creo que también como que la importancia de que emerja esta emoción de la vergüenza socialmente tiene que ver con también ya lo mencionaba novia un poco con estos aspectos de lo políticamente correcto en el sentido de que como también lo menciona Sara Ahmed se supone que la vergüenza implica como un proceso de sanación o de reconciliación que como que reconfigura al mismo tiempo como ciertos ideales en el sentido como como la importancia que tiene la memoria colectiva de estar siempre recordando o que hace parte de esta reconfiguración o reconstrucción de la historia como de ciertos lugares y en el sentido de que por ejemplo lo veía aquí en la Ciudad de México en el este museo de las violencias o como se llama ay no me acuerdo pero justamente es como estas exposiciones ¿no? que muestran todos estos el holocausto ¿no? genocidios en Guatemala ¿no? y que creo yo también funcionan como estas formas de resistencia de reconfiguración o de sanación a lo mejor ¿no? de quien de si no si no están como las disculpas ofrecidas de manera como como buen intencionadas ¿no? sino por el otro lado el que está afectado esa es creo yo tal vez una manera de resistir ¿no? pensaba así como como en estas en estas formas ¿no? de ah memoria y tolerancia exactamente ¿no? pensaba así como en esto ¿no? justamente y particularmente también como otros mecanismos ¿no? a lo mejor ya no es como la vergüenza no sé qué otras emociones entrarían tal vez la esperanza ¿no? como una forma de 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 unión social más o menos no lo sé a partir de otros mecanismos no solamente estos libros en el caso de Australia ¿no? estos estos museos en Alemania por ejemplo la casa de Anna Frank ¿no? como una forma de no olvidar eso que pasó ¿no? y no sé si ese ese objeto como tal pues tenga este referente a lo mejor de de vergüenza ¿no? o como una forma de de reconocerla ¿no? a partir de estos actos en el que los que lo vemos pues lo juzgamos ¿no? no sé pensaba como un poco en estas ideas no sé si a lo mejor también estoy como un poco confundida ¿no? pero justamente lo veía como esto que ya mencionaba ¿no? como parte de este proceso civilizatorio entre comillas ¿no? del que habla Norbert Elías y porque justamente la vergüenza es una emoción que cobra mayor relevancia ¿no? en este proceso con lo que dices este algo que no dije sobre esta que dice Sara sobre la política de la disculpa como esta nueva moralidad pública dice que bueno estas son las bases para la civilidad de la política internacional ¿no? como tú decías ¿no? es como como lo políticamente correcto ¿no? para estos estados nación ¿no? y también con esta idea de la disculpa también dice la autora bueno una cosa es decir bueno me disculpo por lo que te hice o me disculpo por haberte lastimado donde dice ella pues que hay este como como este vínculo al menos este interés por el otro ¿no? que fue lastimado o herido ¿no? y otra cosa dice es esta disculpa donde solo hay esta idea de el me disculpo sin una interpretación compartida ¿no? es decir no se involucra al otro ni me interesa tampoco como decía lo que lo que sienta ¿no? lo que siento finalmente no llega como dice ella al otro ¿no? entonces dice en esta idea de las disculpas dice necesariamente tiene que ser dice ella una disculpa performativa ¿no? o sea emitir una expresión que debe de ser realizada o realizar una acción más bien ¿no? entonces dice bueno primero cuando se disculpan la disculpa tiene que venir de alguien que realmente deba de sentir pena sincera ¿no? o sea como para que funcione aunque puede aceptar aunque pueden aceptarse las disculpas y hay una responsabilidad de quien la está sintiendo ¿no? o sea yo puedo dar la disculpa pero también para que funcione esta disculpa como acción el otro o a quien lastimé o a quien Eri debe de aceptar la disculpa ¿no? dice entonces si se vuelve una disculpa pensada como acción ¿no? y entonces pienso en estos ejemplos que mencionabas que quizá funcionan justo como de esa forma de disculparse que sea como sea posible Sara la vergüenza puede funcionar como esta puerta hacia la reconciliación o hacia la resistencia ¿no? en el momento en que sea de esa manera ¿no? una disculpa como acción y en el momento que esa disculpa también pues tenga alguien que la reciba ¿no? listo gracias Nubia adelante Zipacli sí ¿no? un poco también agregando al comentario ¿no? de Marisol sobre todo es que sí ¿no? sí ha habido ¿no? casos en los que se han dado las disculpas ¿no? y sí hay muchos países ¿no? solicitando esa disculpa de parte de otros países ¿no? ya decía Celia en el caso de Alemania ¿no? también está el de Bélgica Francia ¿no? Estados Unidos y recientemente también ¿no? en México el presidente fue a Torreón ¿no? a pedir una disculpa a la comunidad china ¿no? a partir de la masacre que hubo de la comunidad china ¿no? en Torreón en la época de la revolución entonces ¿no? sí ha habido como muchos muchos casos ¿no? en los que sí se ha dado el perdón y sí se ha solicitado y también ¿no? quería como añadir que quizás ¿no? no tanto como centrarnos ¿no? como también la propia autora ¿no? lo hace en cómo se siente ¿no? cómo se siente la vergüenza ¿no? y analizar ¿no? cómo produce eso ¿no? sentimientos y acciones sino más bien ¿no? revelar este caso de cómo adopta ¿no? la concepción de vergüenza en la configuración de comunidad o de nación o de país o de constitución identitaria ¿no? eso es más bien como creo que por donde va el análisis ¿no? tanto así de qué va a pasar ¿no? si no dan perdón o qué va a pasar si todos piden perdón etcétera eso creo que es otra discusión ¿no? entonces es como más bien centrarnos en este punto ¿no? de cómo se ha ¿no? llegado a una situación histórico-política en la que la vergüenza llega a ocupar un papel ¿no? predominante en la configuración de identidades individuales y y nacionales ¿no? entonces en ese sentido ¿no? este comentario que quería agregar era a mí también ¿no? me sirvió leerla a este capítulo de la autora porque me permitió comprender ¿no? cómo en esta creación de discursos para sostener una una idea de identidad nacional ¿no? fue parte de la estrategia de de la llegada de este gobierno ¿no? en México de la 4T ¿cómo en su discurso generaron toda una serie de elementos que nos dieran ¿no? una conformación de diferenciación en un punto con respecto al régimen anterior y también un punto de común acuerdo ¿no? como de elementos que nos nos vinculan ¿no? como personas aliadas a la 4T y en ese sentido ¿no? en el discurso nacional si ustedes lo recuerdan y que pues yo creo que sí porque el presidente lo repite ¿no? cada instante dentro de su narrativa están estos objetos que como bien decía ¿no? también Arely con respecto a lo que nos va a permitir evocar ¿no? sentimientos de vergüenza y que no queremos ser eso ¿no? por ejemplo en el caso mexicano se hablaba mucho de esto ¿no? de la estela de luz de Felipe Calderón ¿no? es el monumento a la corrupción ¿no? y ese monumento nos genera ¿no? una vergüenza ¿no? por el despilfarro otro caso es la Casa Blanca ¿no? de Peña Nieto que supuestamente era casa de su esposa ¿no? otro evento ¿no? era el del avión presidencial ¿no? que también genera ¿no? esta distinción con respecto a lo que fue el pasado régimen y otro caso ¿no? que también es muy muy sonado ¿no? fue el caso de Ayotzinapa que es un referente de lo que fue ¿no? la brutalidad política ¿no? en el régimen anterior y como todos estos ¿no? ejemplos y ¿no? y situaciones ¿no? ejemplifican ¿no? la en el discurso de la 4T la idea de lo que van a proponer como nuevo ¿no? régimen de horizonte moral y político y entonces eso creo que ¿no? resalta mucho este aspecto de ¿no? asumir vergüenza con respecto a esos objetos esos elementos que construye un régimen como parte ¿no? de su configuración de identidad y de lo que quieren imponer ¿no? frente a los demás y entonces eso a mí me llamó mucho la atención ¿no? como de manera interna se construyen estos horizontes ¿no? a partir de emociones ¿no? como el de la vergüenza se construyen nociones de lo que somos y de lo que queremos ser en términos de nación ¿no? no es simplemente así como lo hemos dicho una cuestión como psicológica ¿no? una cuestión como individual sino más bien que nos permite delimitarnos definirnos encontrar ¿no? esos puntos ¿no? en los que hemos ¿no? como no asumido ese rol ¿no? con respecto al al ideal ¿no? que bien decía Nubia ¿no? que a veces se nos impone que eso también es otro punto tan importante ¿no? como decía Selene de esta diferenciación entre la culpa y la y la vergüenza es de lo más interesante porque como ¿no? otro punto que también es interesante resaltar en esto que estoy marcando ¿no? como es de parte de estos análisis ¿no? sobre todo desde la sociología no se tomaba en cuenta ¿no? en la dimensión emocional como un factor que permite la reproducción de ciertas estructuras ¿no? y por ejemplo en el caso ¿no? de la vergüenza y de la culpa ¿cómo hay ciertas emociones que nos llegan a perpetuar ¿no? ciertos desde la cuestión de género ¿no? ciertos mandatos por una cuestión de asunción de culpa y de vergüenza o en el caso que decía Nubia muy bien y que también lo toma la autora con respecto a las identidades queers ¿no? es decir la noción de que ellos sientan vergüenza de su ser no deviene ¿no? de una cuestión de que están locos o de que ¿no? son tímidos nada que tenga que ver con una cuestión psicológica aislada sino más bien que responde a esta ¿no? franqueamiento de los límites de la normatividad de lo que se considera ¿no? heteronormado en este punto del sentido del género y ellos ¿no? viven al margen de la normatividad y que está muy bien vinculada con esta noción de vergüenza ¿no? que los lleva a esconderse y como ella decía a dar la espalda a desinteresarse y la familia ¿no? les deja de otorgar estos beneficios ¿no? en términos amorosos en términos de cuidado y ¿no? y los destierran los segregan del espacio familiar y muy bien decía la autora ¿no? que en los argumentos ¿no? que a veces dan las familias con personas queer que es tú trajiste ¿no? este sentimiento de vergüenza a la familia ¿no? al no ser hombre al no ser mujer ¿no? y al desidentificarte de la heteronormatividad trajiste la vergüenza a la familia ¿no? entonces ellos por eso hoy ¿no? se entiende muy bien los discursos queer ¿no? que asumen esta posición ¿no? de este adyeptos y viven ¿no? conforme a ese intento de construir otras maneras ¿no? otras estructuras ajenas a la heteronormatividad ¿no? entonces bueno eso era lo que quería como añadir ¿no? gracias gracias impacte adelante Marisol este ah sí también ahorita que lo estaba pensando sí también ya me acordé que también me parece ser que también se le pidió disculpas al pueblo yaqui por también los pues los tratos de esclavitud que hubo también en la revolución y bueno sí también bueno he visto que que actual bueno en este gobierno que llegó este también pues creo que se han hecho las mayores disculpas porque sí ya me acordé que si también no sé si también les pidieron disculpas a los padres de los que mataron a Yotzinapa pero bueno hasta ahorita es que estoy viendo como que esta no bueno no sé si moda de pedir disculpas porque pues anteriormente pues ninguno ninguno de los expresidentes o al menos que yo recuerde que hayamos tenido pues ha pedido como que disculpas por lo que hicieron cuando gobernaron no sé también se me viene a la mente lo de no sé si fue lo de en el 97 con Sevillo no recuerdo pero bueno también nunca pidió disculpas o sea también fue como que muy pues muchas cosas que han hecho políticamente y que pues sí efectivamente es como muy como que sí se está viendo toda esta como ola de pedir disculpas y bueno también lo que nos dice la autora es que que por ejemplo este ay es que se me olvida que incluso también el la ausencia de vergüenza se vuelve otra forma de vergüenza o sea igual y tú o por ejemplo alguien que hizo algo mal pues siente vergüenza porque para que tú para que la vergüenza exista tiene que haber un testigo es lo que nos dice la autora y que incluso el testigo puede ser tú mismo o sea no necesariamente tiene que ser otra persona entonces si tú sabes que cometiste algo mal pues ya hay una vergüenza ¿no? y bueno también hay no sé qué tan bueno sea o sea sí me deja como que reflexionando mucho qué tan bueno sea también el pedir disculpas pero este y bueno también nos habla que también ah bueno también nos habla que nos dice la autora que la nación también puede ser la causante de su vergüenza debido a su manera de tratar a otros entonces pues sí es la verdad sí se me hace una emoción muy difícil pero este y pues no sé qué tan bueno sea pedir disculpas o también dar disculpas porque pues bueno en nuestro caso que se han cometido muchas cosas de corrupción vergüenza pues ahí está ¿no? y hay tan es así que vemos por ejemplo a un peña nieto que se tiene que disfrazar porque pues obviamente la gente pues lo ataca ¿no? y no sé si el hecho cambiara si él se atreviera a pedir perdón digo pedir sí pedir disculpas no sé si si cambiara la situación ¿no? pero bueno pero bueno esa sería mi participación gracias gracias Marisol sí incluso ahorita que dices eso yo podría pensar en el olvido ¿no? a lo mejor como una forma de no asumir esa vergüenza ¿no? o evitar ese pedir disculpas a partir del olvido ¿no? digo pues mejor lo olvidamos hacemos como que no pasa nada y así yo evito ese sentimiento ¿no? o esa emoción y pienso que entonces en este sentido habría que preguntarnos entonces ¿qué hace el no pedir disculpas? ¿no? no tanto como la acción en sí sino que qué efecto tiene ¿no? qué hace con tanto individual y colectivamente ¿no? ese hecho no pedir disculpas y sí efectivamente también me quedé pensando en lo que decía Zipakli ¿no? de pensar no la emoción en sí ¿no? sino en este caso la manera en que la vergüenza forma parte de este proceso de construcción de la nación de estos ideales de la identidad nacional ¿no? y ya como desde otra perspectiva ya lo mencionaban también ¿no? desde estos ideales de la normatividad de género ¿no? de clase de raza y también esto pues justamente nos lleva a pensar en las relaciones de poder que se anclan tal vez en esta emoción ¿no? ¿quién puede sentir vergüenza ante qué ante quién cuándo y esto por el caso que también menciona esta acment acerca del color ¿no? porque algo que justamente es interesante es esta vinculación entre el cuerpo y la emoción ¿no? en este estas como reacciones que se inscriben en el cuerpo dice ella a partir del rubor de la cara ¿no? pero dice ¿qué pasa cuando a lo mejor el tono de piel es moreno y no se percibe ¿no? o sea ¿qué quiere decir ¿no? que la vergüenza solo la puede sentir un blanco ¿no? entonces creo que entran ahí otro conjunto de elementos ¿no? que hacen creo yo también un poco más difícil este abordaje pero creo que el capítulo da buena cuenta de algunos aspectos que son imprescindibles para considerar el abordaje de la vergüenza ¿no? en nuestras investigaciones ¿no? tanto teórica como metodológicamente a partir del análisis de los textos ¿no? como una forma de descubrir estas emociones y sentimientos y más allá de definir qué son es en el sentido de ACMED es qué hacen ¿no? ¿por qué estos sentimientos la vergüenza el miedo o los otros que analicen su texto ¿por qué hacen que ciertas personas se adhieran se pegan ¿no? o se mantienen en una sola posición ¿no? creo que eso es parte de de lo interesante y bueno entonces le daría primero la palabra este sí un poco recuperando y agregando a lo que ya han dicho a lo las disculpas nacionales entre naciones o entre países pues también creo que la autora recupera ¿no? esta noción de orgullo ¿no? sentirte orgulloso por tener vergüenza ¿no? orgulloso de estar cerca de este ideal ¿no? si pide disculpas por ejemplo un presidente ¿no? se puede sentir orgulloso de estar avergonzado porque eso le ha hecho pedir disculpas ¿no? orgulloso de no estar de no hacer parte de estos por decirlo así de estos desvergonzados ¿no? por ponerlo de esta manera ¿no? también ¿no? la vergüenza como un recurso de reconciliación podría ser ¿no? lo menciona la autora ¿no? estos actos de que menciona ¿qué menciona? esto de que mencionó antes este Cipacli ¿no? que pueden por sentir nos podemos sentir orgullosos por tener vergüenza ante esos actos ¿no? y como eso reconfigura una nación ideal o un estatuto de una vergüenza nacional ¿no? que podemos sentir entre todos los mexicanos se podría decir ante actos de corrupción o de actos vandálicos o de narcotráfico ¿no? incluso ¿no? podemos sentirnos avergonzados ¿no? cuando se nos caracteriza a los mexicanos por esa parte nada más ¿no? de actos malos ¿no? es que no nos categoricen solo en una parte o solo en la delincuencia ¿no? México tiene pues otras partes positivas ¿no? entonces pues ahí ya entraría en conflicto esta noción de vergüenza y de sentir orgullo y entonces cuando justo estas muchas dimensiones que tiene la vergüenza y justo esta idea como de alcanzar el ideal ¿no? y para relacionarlo con lo que decía Zipatli cuando yo leía me recordaba mucho todas estas anécdotas no sé si las han visto de este proyecto del Colmex de racismo ¿no? y todas las anécdotas que escribía la gente y muchos eran justo de esta población afrodescendiente ¿no? que decían sentir vergüenza o que en algún momento habían sentido vergüenza del propio color de piel ¿no? o de su cabello que se lo alisaban ¿no? de esta de esta imposibilidad de poder aclarar la piel ¿no? de estas como enunciaciones constantes de la familia del mejorar la raza ¿no? de cómo sentir vergüenza justo por esta por no alcanzar ese ideal ¿no? y finalmente que está vinculado también pues con este proyecto de identidad nacional mexicana ¿no? o sea basta recordar pues la historia del museo de antropología e historia ¿no? o sea las primeras salas eran justo como como mostrar esta esta población indígena que no se deseaba ya ¿no? que se deseaba como esconder que mejor se quedaban ahí como como en los museos y como a final de cuentas todavía vemos que existe esta vergüenza de ser como eres ¿no? o sea de ser moreno de tener el pelo este crispado de hablar de cierta manera ¿no? que está vinculado con esta como imposibilidad o esta frustración o que se podía leer en algunos comentarios de que no puedes alcanzar el ideal de esta identidad aparentemente como de ideal nacional mexicana ¿no? también cuando leía me recordó mucho la forma en la que la vergüenza aplica justo en esta en este ideal del mexicano ¿no? del moreno del mestizo ¿no? y como a final de cuentas como como dice la autora se ve en el propio cuerpo ¿no? y como podemos avergonzarnos de nuestra propia corporalidad en la dimensión no solamente personal sino política que implica ¿no? identitaria nacional listo gracias muy bien ahora que dices eso yo me acordé de otro ejemplo pero más como de esta normatividad de género acerca de la feminidad en un texto de Olga Sabido justo también sobre la vergüenza y retoma a Agnes Heller a Simmel y a esta esta autora Sara Agnes y pone el ejemplo de una chica de 31 años que es obesa y cuenta así la anécdota ¿no? de que la invitan sus amigos a comer a un restaurante de comida rápida entonces ella le va narrando que supuestamente no le gustaba asistir a estos lugares porque los lugares eran muy reducidos no se sentía cómoda pero ella decide ir ¿no? entonces dice en la anécdota así que va relatando cuando se tienen que marchar del lugar se da cuenta esta chava que está atascada entre los asientos donde estaba compartiendo con sus amigos y entonces al querer como zafarse del espacio tan reducido pues empezó a hacer como a llamar la atención con los otros clientes ¿no? y entonces ella empezó a recibir muchas ofensas en zombies que de broma ¿no? de ay te atascaste comiste muchas hamburguesas y no sé qué ¿no? y entonces ella va diciendo ¿no? justamente como esta vergüenza personal se vuelve una vergüenza social por los comentarios que circulan alrededor de ella y del objeto de las bancas ¿no? de tan reducido el espacio y justo muestra este efecto de este proceso perdón más bien del afectar y el ser afectado y cómo se inscribe en el cuerpo ¿no? porque después ella dice esto indudablemente tiene efectos negativos en las relaciones que se van como formando a partir ¿no? y ella decía este proceso se ve justo porque esta chava después de ese incidente no salió de su casa creo que dos semanas y no sé cuántos días después murió de un infarto este al corazón ¿no? entonces ella va diciendo ahí esa esa afectación de sentir vergüenza en un espacio público en donde el otro te está juzgando tiene que ver por un lado justamente porque no se cumplen con estos estereotipos de la belleza ¿no? de la mujer muy esbelta guapa ¿no? y por el otro lado el efecto negativo es lleva una acción también ¿no? en este caso el encierro y dice ella afectó al cuerpo tanto a tal grado que la llevó a la muerte ¿no? entonces ahorita que mencionabas esto pensaba como en este ejemplo que cita Olga Sabido y justamente me llamaba así como mucho la atención esto que ya decía ¿no? justo cómo se van intercalando a partir de estas anécdotas reflexiones de problemas más estructurales ¿no? más amplios y la manera en que en este caso la vergüenza pues encierra un conjunto de ideas de creencias de normas ¿no? que si uno las transgrede hay justamente una sanción ¿no? y esta puede ser subjetiva o objetiva ¿no? entonces creo que es como importante estas vinculaciones que se puedan sacar a partir de estas anécdotas ¿no? ¿no?